Iban rumbo a Oregón, de verdad, las imágenes de este accidente, el autobús quedó totalmente destrozado. Yo veía ahí las imágenes algunos días, no les habíamos comentado esta lamentable situación, que pasaron los muchachos de banda La Distinguida. Siempre lo vamos a decir, los músicos, pues todo el tiempo, como cualquier persona, sufren riesgos de trabajo, pero ellos que andan todo el tiempo en carretera, pues están propensos a este tipo de cosas y es que banda La Distinguida, pues sufrió un accidente muy, muy fuerte hace algunos días por allá en Estados Unidos. Iban rumbo a Oregón, de verdad, las imágenes de este accidente, el autobús quedó totalmente destrozado. Yo veía ahí las imágenes y algunos muchachos que resultaron heridos con algunas lesiones. Bueno, el banda La Distinguida está acompañando en algunas presentaciones allá en Estados Unidos a marca MP. O sea, los acompaña, banda La Distinguida, para la gente que no sepa, está integrada por Alex Villarreal, el Borrego, por el Uri y, bueno, pues varios que estuvieron anteriormente en otra agrupación, ¿no? Y, pues, algunos de los muchachos, pues, gracias a Dios, solamente sufrieron rasguños y golpes, pero se ve muy, muy impactante el accidente que sufrió banda La Distinguida por allá. Después de todo eso, a través de sus redes sociales, varios de los integrantes estuvieron ahí compartiendo, pues, el proceso de la recuperación de todo lo que habían vivido. Le hicieron un video muy bonito al camión, porque era un camión al que le tenían mucho cariño. O sea, el camión de una agrupación es su casa por muchas horas, por muchos días, y ahí viven. O sea, literalmente ahí viven estos muchachos, los músicos, y no solamente los de banda La Distinguida. Y les mandamos un abrazo a todos y cada uno de los músicos que hacen un esfuerzo impresionante por llegar a cada una de sus presentaciones. Bueno, pues, eso ocurrió y ya se están recuperando muchos de ellos. Pero, oigan, no falta la gente gandalla, no falta la gente gandalla que quiera aprovecharse de la situación. Y el día de hoy, a través de su Instagram, Alex Villarreal, el borrego, compartió una publicación advirtiéndole al público que no se dejen engañar, porque están lucrando con esta situación de banda La Distinguida. ¿Qué está pasando? Bueno, hay un posteo en Facebook de una banda, creo que es banda La Joya, algo así, y dice, banda La Distinguida de Mazatlán, Sinaloa, sufrió accidente en carretera. Entre compañeros nos debemos apoyar. Afortunadamente, no hubo oridos de gravedad. Unamos esfuerzos y se propone hacer una gran colecta para apoyar a los plebes. Se hará llegar el total de fondos a Sammy Samuel. Bueno, esto, esto publica este Facebook. Pero Alex Villarreal dice, Si les llega a salir esta publicación o alguna otra, es totalmente falso. No hemos pedido colecta o cooperación de ningún tipo. Qué triste que haya raza queriendo lucrar con algo así. Continúa el mensaje ahí contundente de Alex Villarreal. Incluso advierte que la publicación de esta agrupación que está haciendo como la colecta es un Facebook falso, porque la otra cuenta oficial está verificada. Tengan mucho, mucho cuidado ustedes con eso, porque no falta la gente de buena voluntad que quiera apoyar y que diga, oye, pues si están pasando por una situación complicada los muchachos de banda La Distinguida, pues hay que apoyar, ¿no? Hay que echarles la mano, pero no. No, señoras y señores, ellos no están haciendo ninguna colecta. No se les va a hacer llegar ningún dinero. No se les va a hacer llegar ningún apoyo a los muchachos de banda La Distinguida. Así es que tengan mucho cuidado. Si ustedes llegan a ver esta publicación o cualquier otra publicación, en cualquier otra página, pidiendo apoyo para estos muchachos que lamentablemente sufrieron este accidente muy, muy aparatoso y que afortunadamente pues todos están bien, están con algunos rasguños, están recuperándose de algunos golpes, pues sí, golpes fuertes, porque ya vimos cómo quedó el autobús. Yo no me quiero imaginar el que iba sentado ahí atrás. O sea, qué impresionante, qué impresionante esto ocurrió. Les recuerdo, iban rumbo a Oregon en Estados Unidos y pues esta información la compartieron ahí hace algunos días a través de su Facebook, a través de sus redes sociales, sus cuentas oficiales, pero ahora hacen un llamado a toda la gente para que no caiga en estas estafas. Tengan mucho cuidado, les mandamos un abrazo, un saludote a los muchachos de Banda La Distinguida. Sabemos que quedan cosas materiales, gracias a Dios y que, bueno, pues eso hay que seguirle chambeando, muchachos, para recuperar lo que se perdió ahí material. Oye, y como dice el dicho, no hagas cosas buenas, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Quizás a lo mejor sí hay una intención, pero bueno, muy atentos en redes sociales, ya lo confirmó el Borre. No están solicitando ningún tipo de ayuda, ninguna, ninguna, ninguna. Entonces tengan mucho cuidado, no caigan en esta estafa. Si así lo fuera, me imagino que ellos a través de sus redes sociales pues estarían haciéndolo directamente si así fuese el caso. Oye, sí. Como lo aclara el Borre, no hagan totalmente caso omiso a esta ayuda que están pidiendo. Sí, tengan mucha precaución y no solamente con ellos, sino con cualquier otra situación, otra circunstancia que puedan caer en este tipo de estafas. ¡Córtale, machacas, por favor!